Hola chicos bienvenidos a un taller más de actividad gráfico plástico donde nuestras manos son nuestras protagonistas pero el día de hoy vamos a tener actividad donde vamos a trabajar tanto con nuestras manos pero también con el sopro si nuestra actividad se llama actividad gráfico plástica con la técnica del sopro esto va a ser muy importante para que para que nosotros podamos trabajarlo una manera para trabajar con nuestro sorbete y podamos ayudar a lo que es estimulación del lenguaje entonces comenzamos con una canción muy bonita para nuestras manitos trabajamos muy bien me acompañas muy bien mis manitos son traviesas te gusta volcar que si sube que si baja que si vuelve a subir que si se abre que si cierran que si se vuelven a abrir que si sube que si baja que si vuelven a subir que si se abre que si cierran que si vuelven a abrir eso muy bien entonces el día de hoy comenzamos con esta linda actividad que necesitamos nuestra hoja gráfica si una hoja gráfica y témperas témperas de muchos colores si tenemos témperas de todos los colores que estamos lo tenemos por aquí nuestras témperas miren tenemos témperas que vamos a ponerlas a diluir las en si es una porción de témpera una porción de agua esta actividad vamos a hacerla con la témpera diluida si entonces me acompañas voy a bajar un poquito a la cámara para que ustedes puedan observar cómo vamos a trabajar esta actividad vamos a ponerla ahí está bien ahí está mi actividad miren aquí está aquí que es lo que voy a hacer voy a agregarle un poquito de que de témpera en donde le vamos a poner aquí en el cabello si son con poquitas cosas que vamos a utilizar a ver vamos a ver muy bien aquí estamos miren tengo las témperas de colores todas están diluidas en agua si tengo témpera verde azul anaranjada tengo rojo tengo moradita tengo amarilla y verde y ahí son los colores que yo tengo de eso que es lo que voy a hacer miramos aquí miren acá y estas témperas las voy a agregar en donde en mi hojita ahí está la voy a colocar de una manera en que ustedes lo puedan observar a ver rapidito para ponerlo hasta aquí ahora sí miren lo que voy a hacer con una con una cucharita una paleta que tenga vamos a poner los colores yo por ejemplo le voy a poner aquí está ya disuelta con agüita para que me ayude a correr más rápido le pongo aquí ven ahí está un poquito le enjuago aquí está mi depósito y cojo por ejemplo mi amarillo ahí está también ahí cojo mi témpera de color amarillo y lo coloco aquí también ahí está coloco mi color moradito lo tengo por aquí lo tengo por aquí también está disuelto con agüita aquí también tengo mi color verde que lo tengo disuelto con agüita mi color rojo también que lo tengo disuelto con agüita ahí le enjuago ahí le enjuago el anaranjado ahí está le pongo y coloco con mi color azul ahí está ven y le voy a poner azul también un poquito ahí y que ya miren le he puesto varios colores ahora voy a coger un sorbete ahí voy a coger mi sorbete como ustedes ya lo vieron allí esto voy a colocarlos en un costadito para que ustedes puedan observar cómo lo voy a hacer miren lo ven ahora yo volteo la hoja aquí y soplo con mi sorbete uno dos y tres ve miren cómo quedó ve utilizamos la técnica del soplo para que para hacer un lindo detalle de nuestro amigo miren este es un modelo que hemos hecho aquí aquí tengo el otro modelo que también hemos hecho con la técnica del soplo miren aquí están los dos podemos trabajarlo y ejercitamos lo que es el soplo y hacemos una linda actividad vamos háganlo ustedes también los espero con sus evidencias en sus trabajitos que me lo puedan mostrar lo lindo que también ustedes son creativos y podamos trabajar conjuntamente con nuestra actividad gráfico plástico el día de hoy muy bien espero que lo hagan nos vemos chicos y e a be ¡Gracias!